Durante el transcurso de la semana anterior se llevó a cabo un congreso regional en la filial Corrientes de UTGRA, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Mi nombre es Mario Bianchi y yo soy el director del Departamento de Seguridad e Higiene del IHG. Y este foro tiene como finalidad determinar, analizar y ver cuáles son las principales necesidades que tiene la región con respecto a la prevención de riesgo del trabajo. Y para eso lo mejor es la participación de todos los trabajadores y de los dirigentes. Esa es la misión. ¿Cómo se hace para evitar estos riesgos y para tener un trabajo saludable? Hay una sola herramienta, la prevención. Y la prevención es el conjunto de acciones que hay que desarrollar para que no ocurra el accidente ni la enfermedad profesional. Ni el accidente ni la enfermedad profesional son inevitables. Solamente hay que prevenirlos. Bueno, el representante máximo del IHG en Corrientes, bueno, me gustaría el saldo que va dejando esta jornada, este encuentro regional. Muy positivo, contento porque han venido los representantes de Formosa, Posadas, Iguazú, Corrientes y Chaco a participar de un evento que para nosotros es muy importante. Es decir, difundir toda la tarea del Instituto de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Medicina del Trabajo. Tiene que ver con la preocupación de nuestro sindicato en preservar a través de esta organización, de este instituto, la salud física y mental del hombre que trabaja. Seguramente son encuentros que se van realizando en diferentes puntos del país. Hoy le toca a Corrientes. Empezamos este año con Corrientes, la región NEA, luego haremos la región NOA, posiblemente lo hagamos en Jujuy, después Cuyo, el sur del país. Bueno, vamos a estar en todas partes. ¿Quiénes visitan hoy nuestra capital? Nuestra capital la están visitando compañeros secretarios generales e integrantes del IHG de la seccional de Puerto Iguazú, la seccional de Posadas, seccional Chaco, seccional Formosa y por supuesto Corrientes. ¿Cómo se hace para que un trabajo sea saludable? Hay mucho atrás. Lo que pretende el instituto ya no es solo tener el servicio para solucionar problemas. Hoy vamos por tratar de prevenir esos accidentes laborales con pequeñas pautas. Ya este instituto tiene dos manuales que nos sirvieron de mucho. Y hoy por hoy, con todos los actores, porque también está la parte empresaria, está también el gobierno, queremos hacer un bien a la comunidad y bajar ese índice que es tan maldito, que nos indica que el accidente laboral pierde vida y está muy alto.